El Ministerio de Cultura informó a través de su cuenta de Twitter que el reconocido artista salvadoreño Fernando Yort falleció este sábado en horas de la madrugada. Nacido en 1949, Yort, de 69 años, fue reconocido por haber fundado un taller de artesanías en La Palma, llevando al origen del denominado estilo palmeño. Además, realizó obras artísticas en el campo de la música, el dibujo, la pintura, entre otros. En el año 2013 fue reconocido con el Premio Nacional de Cultura, que en esa edición estuvo dedicado a la gestión cultural. Una de sus mayores obras fue el mural que adornó la fachada de la Catedral Metropolitana en San Salvador, desde 1997, obra que fue retirada en 2011 por decisión de la Iglesia Católica. Hasta el momento no se tienen detalles de las causas de su muerte. Este es un informe de la prensagrafica.com